Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Bueno, ya estamos con el ex congresista Johnny Lescano, además congresista por Puno, así que conoce una región muy golpeada por el país justamente en la época de protestas. Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Omar, buenas noches. A ver, yo ni quería empezar con la misma pregunta que le hacía a Carlos Basombrío. Yo sé que es muy difícil poder augurar, pero ¿cómo prevés tú, Tado, que estás mucho en contacto? Además, con Puno y con determinadas regiones, ¿cómo ves? ¿Sientes que estos anuncios de manifestación pueden llegar a tener la convocatoria significativa que se está pensando al menos o que pareciera que piensan desde el Ejecutivo? No, yo creo que va a ser una manifestación absolutamente masiva. Puno por lo menos está organizando para traer miles de ciudadanos. Ha habido reuniones, los medios de comunicación locales así lo establecen, lo informan. Aquí en Lima también me he enterado que en el cono norte, en Puente y Piedra, ha habido reuniones, ha habido hace poco. Y bueno, hay algunos, digamos, universidades, la Universidad del Altiplan, no entiendo que la San Marcos, la Uni, van a participar y son miles de estudiantes. Ahora que han cerrado la Universidad de San Marcos, están protestando, con mayor razón van a ir a apoyar la marcha, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a ser contundente. Va a ser contundente y creo que la policía, el ejército, las Fuerzas Armadas tienen, digamos, el deber de mantener el orden, obviamente, como es normal, pero sin agresión, sin usar armas de fuego, porque eso daría lugar a una situación ya inmanejable. Claro, sin embargo, también hay que recordar, Johnny, a ver, uno lamenta efectivamente todas las muertes que ocurrieron a principios de año, pero había grupos que no eran manifestantes, eran delincuentes, ¿no? Y lo vimos claramente en las protestas también. Bueno, siempre, pues, se infiltran, ¿no? El grueso de las marchas son pacíficas, pero ahí siempre se infiltran. Pero no por eso van a disparar. Has visto las manifestaciones masivas, pero así contundentes, igualmente, en Francia. Y no ha habido ni un solo muerte. Creo que ha habido como doscientos y tantos policías heridos. Pero ellos tienen claro que primero es la vida humana, sea que quien sea, y luego, pues, cuidar eso y, en medida de lo posible, cuidar la propiedad pública y privada. Pero ellos tienen claro que los seres humanos tienen preferencia en eso. Y tienen mecanismo, tienen formas de hacerlo, ¿no? Y la reacción de la clase política, incluyendo tanto al Ejecutivo como al Congreso de la República, ¿crees que está a la altura en este momento de las circunstancias? No, yo creo totalmente despistada, ¿no? Porque están siendo confrontacionales. Les dicen que son terroristas, que quien está organizando la marcha es la terrorista Vilma, algo así, ¿no? Que ella es recible, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Eso indigna más a la población y van a venir con más contundencia. Y, digamos, va a protestar con mayor razón todas las regiones. Ahora, escuchaba y decía, no se sabe qué están pidiendo. No, ¿cómo no se va a saber lo que están pidiendo? En primer lugar, yo creo que no hay que perder de vista que ha habido muchos muertos, 60 y tantos muertos. Estas personas no tienen ninguna respuesta. No se ha asumido responsabilidad política por la señora Boloarte, ni tampoco hay, digamos, claramente hasta ahora, un avance de la investigación jurídica o fiscal. Eso yo creo que es el primer reclamo. Por eso en Puno se mantiene esa situación. Porque si hubieran tenido una respuesta adecuada, hubieran asumido una responsabilidad, hubieran sido acogidos, hubieran sido convocados a un diálogo, las cosas hubieran sido distintas. Y después vienen los otros pedidos. No es que no se sabe qué nos está pidiendo. El comentario con Ana María era, en realidad, que los pedidos son muy diversos porque hay muchos grupos involucrados. Grupos de, uno podría decir, para ponerle alguna etiqueta, de extrema izquierda, grupos de centro, grupos más liberales. Por ahí el consenso es, oye, quieren que haya adelanto de elecciones. Por ahí ese es el consenso. Pero también hay grupos que piden incluso la reposición de Pedro Castillo al gobierno. No, pero, digamos, puede haber pedidos de distinta clase, pero tienen distinta intensidad. No van a, obviamente, nadie va a hacer cuestión de Estado por la reposición del señor Castillo. O la asamblea constituyente. O una asamblea constituyente que podría entrar un referéndum, en fin, ¿no? Lo primero es la cuestión de los fallecidos, que creo que es el derecho a la vida, pues lo primordial de proteger en un país. Lo segundo es que haya un adecuado Estado de Derecho, porque la ley se viola todos los días y no pasa nada. Tú comentabas hace unos minutos del recorte de sueldos y mochas sueldos. Pero mochas sueldos. Eso, por ejemplo, es un delito. La banca de los mochas sueldos. Eso no se puede permitir, no menos en un país como el nuestro, en una institución que tiene que ser, pues, pulcrísima en el respecto a los derechos laborales. No, perdóname, perdóname. Hay represalias contra los trabajadores. No ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Y si tú vas a ver, a ver, si tú vas a ver al Congreso, a la República, quiénes están procesados disciplinariamente, los que están protestando contra las mesas directivas que han pasado, están recortando sus derechos no solamente a la remuneración, sino a la libre expresión. Es decir, un Congreso claramente violando la ley. Pero los que estaban comprando computadoras sobrevaloradas, los que no van a trabajar y se estaban dedicando a vender perfumes, algo así, no les ha pasado nada. O sea, no puede ser. Entonces, eso también la población ve y sale, pues, a reclamar, porque es indigna y que hay una falta ya de escrúpulos. Se ha perdido la vergüenza. Tú has sido congresista por muchos años, además, Johnny. ¿Cómo se llega a ese punto? Ya donde, francamente, a la mayoría no les interesa mucho lo que opine la gente y no les interesa tener menos de 10% de aprobación. Se van de viaje con empresas privadas que los financian. Eso me parece terrible. También comienzan a atacar a la Junta Nacional de Justicia por investigar a una funcionaria que tiene que ver con el sector de la investigación penal, que es la fiscal de la Nación. A mí me parece una locura. Entonces, al investigador ahora lo están denunciando para también investigarlo. Eso, pues, es una situación que deja mucho que desear y que demuestra que las instituciones están absolutamente debilitadas y que no están funcionando adecuadamente y no están sirviendo a los intereses del pueblo. Por eso está saliendo la gente a reclamar. Si tú ves periodistas, académicos, todos están diciendo yo voy a salir el 19 de julio porque ven que hay un gobierno ineficiente, un gobierno sin ruta, un gobierno transfuga, porque ahí era un gobierno transfuga. ¿En qué sentido lo calificas de transfuga? En el sentido de que la señora Boluarte entró con una línea política y esa línea política ella debió seguir. No al día siguiente se cambió de banda. Ahora, ¿quién es el sostén político en el Congreso? ¿Gobierna a Inna Boluarte? No, yo no creo. Yo creo que ahí la tiene, ella cumple los acuerdos que se toman, se reúnen con los partidos, yo no sé si decirle partidos de extrema derecha, que muchos de ellos están procesados, muchos de ellos son deudores del Estado y que están manejando el Estado, eso me parece también otra locura. Entonces, este... ¿Quién gobierno del país? Yo creo que los que están fundamentalmente en el Congreso dominan el Congreso yo pienso que todos estos partidos que los llaman de derecha, cuyos líderes están procesados, ahí está el fujimorismo. ¿Pero no te parece, Johnny, que ya hoy por hoy, al menos en este Congreso de la República, se ha perdido izquierda, derecha, centro? Porque cuando quieren votar para determinadas causas, votan en bloque muy bien. En cuestiones donde claramente debe haber discrepancias entre una línea y la otra, claramente por la posición que debe tener la izquierda y la derecha. Ayer, Johnny, me lo decía bien claro Alejandro Muñante, que es miembro de la mesa directiva, y tenía razón. ¿Quiénes blindaron? De las 10 mochas sueldos que hay, se ha visto el caso de 4. Y a las 4 se les ha blindado. ¿Quiénes blindaron? Son los partidos de izquierda. Son las bancadas de izquierda. Y por ahí algunos de derecha o centro. Pero son las bancadas de izquierda que con sus votos están blindando a los mochas sueldos. Es decir, aquí no hay un tema ideológico. No, no hay tema ideológico. Y yo creo que ha desaparecido, como bien tú dices, esa diferencia entre los de derecha e izquierda. Ellos actúan por simples intereses. Y esto de que los de izquierda han salvado a los otros y que los otros son unos angelitos, tampoco es cierto, ¿no? Porque ahí hay componentes, ¿de acuerdo? Tú votas así, tú votas así. Y se ponen, nosotros lo conocemos desde adentro. Y eso lo hace un congreso pues absolutamente, como aparece en las encuestas, desaprobado. Pero no, yo creo que hay intereses subalternos que se van manejando. Y a los que levantan la voz o crítica a ese congreso, los comienzan a hostilizar bien fuerte. Yo te digo con conocimiento de causa. Hace poquito me abrieron, entre comillas, un proceso disciplinario por hablar en cuanto a la gestión de la señora Alba. Me abrieron un proceso disciplinario quienes designaron a esos funcionarios precisamente esa mesa directiva. O sea, respondían a sus mandatos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen, simplemente utilizan para abusar. Y tú conoces, tú conoces a este congresista Jorge Luis Flores Zancachi. Entiendo que es de Puno. Es de Puno, sí. Tiene que ser un popular. Exactamente. Una joyista el hombre. No solo niño, sino que viajero a China y ahora mucha sueldo. Una gestión, pues, los aymaras le han dicho que si va, le van a tomar cuentas y no sé qué van a hacer. Él sabe cómo actúan los aymaras. Bueno, ahí le quemaron su casa. Él debía pedir disculpas, ¿no? Porque y salir a decir, bueno, por lo menos pedir disculpas desde el punto de vista político. Ya las investigaciones y otras cosas se harán. Pero yo te he dicho varias veces, Omar, con la bancada de Acción Popular tenemos una profunda decepción. Ellos no escucharon nada. Creo que cada uno fue con su propia agenda y no para poner en práctica la ideología y los principios del partido. Y por eso desde el comienzo, no sé si te conté, le dije, vamos a apoyarlos para que tengan éxito y trabajen por el Perú. Me dijeron, no señor, aquí no se mete nadie, usted no nos representa. Y desde ese momento yo me he retirado y, pero fue una terrible decepción. Cada uno, yo creo que ha entrado con su propia agenda. Ya entiendo ahora por qué no aceptaron la propuesta que les hizo el candidato presidencial. Y que saben ellos que están sentados ahí, no por su solo mérito, sino por el trabajo de las bases, el trabajo del Perú que confió en ellos y el trabajo que hizo la plancha presidencial. Saben ellos. Y algunos piensan que han salido por su propio mérito. En tu balance, en tu balance y que has estado en varios congresos, ¿es la peor bancada de Acción Popular? Claramente, claramente. No ha habido tanto escándalo antes y todos están casi procesados por investigaciones penales, procesados por un delito, por una falta ética, por una infracción. Claramente, yo con algunos de ellos me encuentro en la calle y a algunos de ellos les hago llegar mi malestar. Pero yo veo que caen sacos rotos eso porque ellos tienen su forma de ser, pero que se han olvidado totalmente de lo que ha hecho Acción Popular y de ideología que es tan bonita. El presidente Belaunde, el ideólogo Miro Quesada, nos dejaron un ideólogo muy nutrido de lo que es el Perú y de su historia y sus tradiciones. Sin embargo, se olvidaron de todo. O sea, decían una cosa en la campaña y de pronto han venido a ser. Personas que vienen de sectores populares, de sectores rurales, ya no pueden regresar a sus pueblos porque inmediatamente los están cuestionando. Ahora, solo para terminar, Johnny, porque claro, entiendo que desde tu enfoque, análisis, la protesta puede ser muy dura, puede ser multitudinaria en diferentes regiones, pero más allá de la protesta, que es una expresión, ¿cómo canalizar esa expresión de rabia y de fastidio? ¿Cómo al menos las autoridades deberían canalizar esa expresión? Yo, en vez de estar saliendo todos los días el ministro del interior, creo, defensa, todos los días el señor primer ministro que les dice que son terroristas, que la marcha está convocada por terroristas, se haría un llamado a los familiares, a los dirigentes, para ver cómo asumen responsabilidades de los muertos. Es lo primerísimo, es lo primero que tienen que hacer, porque eso ha ocasionado toda esta corriente. Y después, como han venido más cosas, se ha tergiversado la política, se han convertido en apéndices de la derecha, ¿no es cierto?, porque las decisiones parece que se toman en otros lugares, las regiones, los ciudadanos han entrado en mayor indignación. Ven que es un gobierno dictador, que con él no se puede hablar, con efecto, que están utilizando una serie de cosas. No les interesa. Yo veo que sale la gente a hablar y ellos están en sus tres. No les interesa, van a utilizar al ejército, van a utilizar a la policía para sus fines, ¿no? Y es un maltrato a las instituciones. No les interesa. Esto, como me decías, lo bueno sería que salga la presidenta con sus ministros y haga un llamado a los dirigentes, que haga un llamado a los familiares de los fallecidos y que asuman responsabilidades. Asumir responsabilidades, Omar, no es malo. Decir que uno se ha equivocado y que ha errado no es malo. Pero como no hay eso, todos dicen, no hay interlocutor válido, tenemos que cambiar de titular, de mandatario o mandataria, y por eso se está creciendo este pedido del adelanto de elecciones, que yo también creo que es la única salida a todo el entrampamiento que tenemos, que como bien se ha dicho, está dañando la economía, pero está dañando la sociedad, está dañando el trabajo, está dañando la educación, está dañando todo. Muchísimas gracias, Johnny, como siempre. Johnny Lescano, ex congresista de Acción Popular, ex candidato también a la presidencia de la República. ¡Gracias! ¡Gracias!